A ver, Tenkan Gracias Por fin, tanto que te tardaste, cuñedita Sí, discúlpeme, es que la verdad me demoré Estuve recorriendo la ciudad buscando trabajo y les tengo una buena noticia Ya conseguí una entrevista de trabajo para mañana ¿Y así? Felicidades, amor Con esto que está tan duro encontrar trabajo, felicidades Sí, te entiendo que no has conseguido igual tu trabajo Pero si quieres vamos mañana Cualquiera de los dos nos puede dar trabajo Sí, claro que sí, cuñedita Yo ya tengo mi currículum desde hace rato listo Yo sé, tú tienes un excelente currículum, una capacidad muy grande Pero entonces mañana nos vemos y vamos Ajá Ay no, ¿qué es esto? No quiero Está pasado, ¿no tendrás otra cosa? Es fruto, está rico No, pero está... No te preocupes, ya le traigo algo Gracias ¿No te pudiste conseguir algo mejor? Está bien, tú que te creas Yo te voy a hacer los planes con mi hermano, no te preocupes Gracias, amiga Llegué tarde, pero creo que no empieza aún, ¿verdad? Eh, no, todavía no ¿Qué haces, Jackie? Ay, no te preocupes, tranquila Es que ya sabes, yo soy así Yo me pongo nerviosa y le pedí que me acompañe Pero tranquila que ella y mi hermano ya no se abren Porque aún no ha habido la oportunidad La verdad, tranquila No puedo creer que sigas llevándote con la ex de tu hermano Ay, Lizeth, no te preocupes así Ella y yo somos muy buenas amigas porque tenemos mucho en común Pero de ella no te alqueles Señorita Lizeth Sí, soy yo Ay, no lo puedo creer Ay, no lo puedo creer Muy buenos días Hola, buenos días Muchas gracias de verdad por esta oportunidad Gracias, de verdad ¿Quiénes son ellas las que están contigo? Ah, son mi cuñada y su amiga Pero espero que no le moleste Tienes un buen currículum ¿Y para qué la has traído a la entrevista? Es que lo que pasa es que mi cuñada y yo llevamos mucho tiempo desempleadas Pero puede quedar expuesto para cualquiera de las dos Sospecho que tú eres muy mala con tu cuñada ¿Por qué me dice eso? Yo no soy mala con ella No entiendo por qué me está diciendo eso Y tú eres muy, muy mala con ella Mira, le tienes una envidia a tu cuñada ¿Por qué dice que tengo envidia a mi cuñada? Eso no es cierto Yo la quiero a ella Por eso la traje aquí Y mira, yo gente así no quiero tener en mi empresa De verdad, no quiero tener una gente así Pero, ¿cómo me va a decir eso? O sea, porque piensa que soy una persona mala Mire mi currículo, de verdad No, sí, sí Mira, suficiente Vete Espérame en el pasillo, ¿sí? Señorita, siga por favor Buenas, mi nombre es María Cristina Hola Cristina Guau Tienes un currículo impresionante Ya sé, gracias Dime, Cristina ¿Por qué quieres trabajar en esta empresa? Bueno, primeramente Tengo una presencia excelente Y me llevo bien con todos Aparte, mi currículum tiene de todo Ya veo Pero, ¿qué tal te llevas con tu cuñada? Me llevo bien Tu cuñada no te quiere, ¿verdad? La verdad es que no No me quiere, me tiene envidia Siempre me botan de los trabajos por su culpa No sé qué tiene en contra de mí ¿En serio? Sí Ya veo Ya veo Bueno Estás con un currículo súper avanzado, súper bueno Entonces yo creo que vas a ser la indicada ¿Me puedes esperar en el pasillo, por favor? Eh, sí, con gusto Amiga ¿Cómo te fue? Creo que me fue bien, la verdad Estoy confiando De ley, te fue bien Yo pongo toda mi confianza en ello ¿Sí? Señoritas Mi jefe las quiere ver a las dos Sigan, por favor Suerte, amiga Ya estamos aquí Bien Lisbeth, ¿por qué crees que te he llamado? Pienso que me va a dar una segunda oportunidad, ¿verdad? Bueno, en realidad estaba pensando Dar el puesto de trabajo a Cristina Sí, yo sabía Yo sabía Pero antes de esto quiero hacerte una pregunta Las que ustedes se den, dígame ¿Tú sí le dejarías el puesto de trabajo a tu cuñada? ¿Qué? No, ¿por qué? Veo que ella lo necesita más Bueno, como es un caso hipotético Obviamente es Sí, sí, sí se lo daría ¿Cómo no? Como tú la quieres mucho a ella Sí, yo, es mi cuñada linda ¿De verdad? ¿De verdad, Cristina, lo estás diciendo de corazón? Sí, lo estoy diciendo de corazón Sinceramente lo estoy diciendo de corazón ¿De verdad lo dices de corazón? Claro, ¿cómo no le voy a dar respuesta a mi cuñada que yo la quiero tanto? Verás, Cristina, yo gente así no quiero en mi empresa de trabajo ¿Qué? ¿No te acuerdas lo que le hiciste a tu cuñada afuera? ¿De qué está hablando? ¿No recuerdas nada, 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 nada? No, yo no he dicho nada ¿De verdad? ¿No recuerdas? ¿No? Bueno, Lisbeth Tógete la parte de atrás de tu pantalón ¿Por qué me hiciste esto? Mira, yo nunca te quise Ni mucho menos te quise en mi familia Mi hermano no merece estar con una poca cosa como tú Ni mucho menos tú mereces estar con una familia como la de nosotros Pero si siempre estuviste apoyándome y dijiste... Todo fue mentira Entiende que todo fue una mentira ¿Cómo voy a querer a alguien como tú? Si no vales nada Suficiente, se me va de aquí, señorita Se me va Secretaria, llévatela Yo voy a querer un trabajo como es Suéltala, yo soy yo, Camila Cuídate Bueno, Lisbeth El puesto es tuyo Nunca te tienes que fiar de la gente Mira, aunque sea tu familia Mira cómo te hace esto Sí, lo entiendo Pero es que... Yo confiaba demasiado en ella No sé cómo me pudo hacer esto No lo puedo creer, de verdad Bueno, Lisbeth Mira, te veo que eres una chica muy buena Confiable en todo Entonces, este trabajo va a ser tuyo De verdad, muchas gracias por esta oportunidad A ver que no le voy a fallar Gracias Bueno, te espero el lunes aquí Ya, muchas gracias 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 Gracias